hola bienvenidas bienvenidos a cefipa el centro de fecundación in vitro balear donde bueno este es uno de los primeros vídeos que estamos creando donde vamos a contar los intríngulis de la reproducción humana asistida los detalles de la reproducción asistida y también hoy vamos a hablar de historia de la medicina de la reproducción porque que sepan ustedes saber que este centro en un equipo de siete personas que ahora es un detalle fue el responsable del nacimiento en el año 86 de la primera persona concebida por fecundación in vitro en baleares y fue la segunda comunidad en españa en conseguir ese hito después de la comunidad catalana de cataluña no la segunda provincia que decían entonces entonces bueno ese equipo está constituido por dos ginecólogos el doctor bartolomé de arder que tenéis aquí muchas gracias yo ahora formo parte del equipo de fefipa con tres ginecólogos el doctor bartolomé darder el doctor carlos certán darder y yo que soy josé luis gómez palomares ese equipo estaba formado por el doctor josé salva bartolomé darder que lo tenemos aquí delante un andrólogo que era maría no lo sé yo tengo aquí la chuleta dos expertos en laboratorio que son carlos viader y rafael carafei un especialista en diagnóstico para la imagen que era juan antonio ferrer guiteras que también sigue activo en un centro prestigioso en palma y una psicóloga susana cañillas correcto entonces bueno en el año 86 se consigue ese hito este centro se creó en el año 85 por este grupo de siete expertos siete profesionales y yo te quería preguntar un poco porque hay muchos detalles no de cómo era cómo era la estimulación entonces no os habéis también con adotropinas no hay otra otra opinas son hormonas que estimulamos los ovarios para producir los óvulos es decir igual que ahora nos ha cambiado mucho lo que sí ha cambiado es por ejemplo la manera de extraer estos óvulos que nosotros ahora gracias a la ecografía lo hacemos de una manera muy poco invasiva por vía vaginal pinchamos los ovarios y tenemos los óvulos en aquellos entonces en el año 85 no teníamos esta posibilidad de hacerlo vía vaginal lo teníamos que hacer por la paroscopia vamos a vamos a decir estamos lo tenemos muy fácil ahora no quiere decir los modernos ecógrafos que permiten de una forma muy poco traumática acceder al ovario de una forma muy sencilla entonces lo hacíais o sea en este caso particular los primeros tratamientos de reproducción humana asistida era por la paroscopia si teníamos que hacer anestesia general a la paciente por la paroscopia que entonces pues teníamos que pasar un tubo que es un telescopio para ver los ovarios otro 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 pinchazo otro punto otra punción sí para sujetar el ovario y otra punción 333 punciones era una laparoscopia de una laparoscopia pero además si con lo vais a ver en las imágenes que vamos a su por poner ahora con control visual directo no con una cámara no había vídeo no era tan cómodo como lo hacemos ahora era directamente teníamos que ver por el ocular del del objetivo es veíamos los ovarios y una vez que habíamos visualizado los ovarios pinchábamos cada uno de los folículos es decir y como lo hacías a través del canal de trabajo si se introducía la aguja y vais aspirando y quién aspiraba era el responsable del laboratorio quizás no no aspiraba el mismo que hacía la punción con un pedal pedal aspirábamos y había el otro compañero ginecólogo el otro era el que recibía el tubo de ensayo con el líquido folicular y va diciendo yo lo tenía informando a mí que salía se separaba si ya había finalizado y en este caso otra de las cosas curiosas de la historia de la reproducción era que cuando se sacaban los ovocitos no todos se fecundaban no no es que vamos ahora lo que hacemos es todo lo que haya se fecunda si la persona lo autoriza claro todos los ahora los inseminamos todos los todos los ovos que son aptos para ser inseminados los inseminamos todos en aquel momento cuando yo te estoy hablando de una época en que no existía la congelación de los embriones es increíble que si estas cosas y entonces que hacía entonces solamente podíamos inseminar aunque hubiéramos cogido con conseguido 10 10 ovocitos sólo podríamos inseminar 3 porque todo lo que se fecundaba había que transferirlo y por lo tanto tenemos un tope de 3 y si conseguíamos 3 tenemos que transferir los 3 y el palermo aún no había enseñado al resto del mundo que existe a la ex y es decir estamos hablando de juntarnos el laboratorio sí sí y cruzar los dedos que al día siguiente hubiera fecundación la cif clásica de ponerlos no ex y el seno no los espermatozoides alrededor de cada óvulo y espera la fecundación y no poder inseminar más de más de tres debemos tendríamos esto como fuese el momento de al día siguiente encontrar que esta persona había tenido fecundación como fue no te acuerdas el momento que dijisteis ha fecundado o no que sí bueno esto sí que es como ahora el biólogo nos informaba de que había ido fecundación nos decía cuántos de los tres óvulos que se habían cuántos teníamos tener uno dos o tres esta es la opción o ninguno bueno esto es igual y entonces la diferencia también de ahora es que la paciente estaba ingresada tres días porque al día nosotros la transferencia la hacíamos el día más dos máximo máximo día más tres no había blastocisto que esto lo hacemos ahora no digamos aunque como era esa transferencia como transferir es que cateter usaba y se sabéis un catéter si no sería un catéter específico detrás los catéter sí que eran parecidos actuales sí 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 el palas y pegamos forma igual las hay una marca sí muy conocida entre los ginecólogos que usamos de hecho es una de las que usamos también sin igual a así la época se empleamos esto casi la coca-cola no el gualas bueno que está cuca y varios y netflix y varias marcas pues tenemos tampoco de cantarnos con una pero gualas es como un poco muy famoso y pues hacíamos en la transferencia no es de las cosas que no ha variado mucho lo hacíamos la transferencia sin control ecográfico en aquella época luego vino sea el control ecográfico es que nosotros miramos al momento de transferir de pasar el catéter podemos ver y hacemos lo que llamamos una eco guiada pues en aquel momento era si no se concibe actualmente una transferencia de embriones sin ecográficos por lo menos yo sé que que incluso hay centros que lo pueden hacer sin en algún momento dado pero realmente lo hacemos todos ecográficos allí lo que hacíamos era sabíamos la distancia de la uterina la distancia de luz de la cabina tuterina y entonces teníamos los catéteres igual que ahora por centímetros y nosotros marcamos para que nos llegara más o menos en el tercio superior de la canción ha cambiado mucho eso no ha cambiado mucho eso es exactamente igual y la fase lútea es decir los tratamientos actuales y entonces supongo que sea igual después de esa transferencia pues se suplementa con progesterona también lo hacíais igual y estas técnicas donde las aprendisteis porque vosotros os formasteis en el reino unido yo creo no si yo no hice la especialidad en el reino unido y la formación que hicimos pues yo la hice gracias a mi amigo pedro barri de barcelona él fue el responsable del primer nacido en españa y la segunda comunidad fue este tú exacto que bueno el doctor barri al que mandamos un saludo y también mi formación fue en el jamás de mí de londres con el profesor wii bob whiston amigo mío también y tuve esta facilidad y me formé de estos dos los otros los biólogos también se formaron también en con el deseos con peor bar y también con el instituto cefel de barcelona con simón maría todos tuvimos las puertas abiertas para los tres seguís activos es decir sigue el exeus sigue cfc y sigue de fin para correr es increíble y ese momento en el que fue positivo tú te recuerdas cuando te vio que si lo recuerdo si en ese momento en cual esta señora dijiste ha salido positivo yo yo diría no lo creo pues mira te diré el momento más emocionante fue cuando hicimos la ecografía lo hicimos la ecografía el doctor ferrer vemos el saco gestacional estaba el doctor salvá en ferrer literas y yo vemos esto pegamos un salto y nos abrazamos delante de la paciente increíble increíble pues bueno no sabemos qué decir porque seguimos igual seguimos luchando por ese positivo después de tanto luchar por un embarazo así que ya desde el año 85 es es increíble porque esta especialidad es muy bonita la especialidad es es preciosa porque otras especialidades pues tiene una recompensa más tardía pero es que está en ese punto momento ves que hay un latido en un útero donde no había pues y bueno donde se luchó durante muchos años para conseguir embarazo así que fantástico pues nada muchísimas gracias doctor darder por compartirnos esta historia de la reproducción humana existida del mundo estamos hablando de que españa actualmente es el tercer país cuarto tercer país porque china muchas veces no sabemos dónde está de tratamientos de reproducción humana asistida y sabéis a quién se debe a personas como el doctor darder así que muchísimas gracias doctor darder y nada seguiremos en nuestro canal nos gustaría que os suscribíais un placer y hasta el próximo programa no